Unos platanos que compramos y me mandan para la carretera y dicen que nosotros nos los robamos y fue en la calle que nos lo agarran con los platanos. ¿Pero tú tienes una persona? Sí, es que lo compramos, sí. ¿En qué sitio sucede eso? En Barranque, en la bomba, ahí mismo, nada para ahí. No fue un conuco que nos agarran. ¿Que no fue en la calle? Sí. ¿Qué alegan ellos para decir que esos platanos son robados? Es que son de un platanaje, no tienen ni pintura, ni nada, ni tienen un hongo. Y el que yo se lo compré viene para acá, para la policía. ¿Tú crees que es un malentendido que hay? Hermano, que no venga acá. Sí, eso es lo que hay. La policía nos trajeron para acá sin hablar de nadie y es que me dejan llamar a mi casa y no quieren. ¿Y el nombre es tuyo? Miguel. Miguel, ¿qué tú tienes que decir? Lo mismo que están diciendo, que se fueron en el camino que nos agarraron y están diciendo que yo compré esos platanos y nos robamos. ¿Tú crees que hay alguna gente que quiere involucrarlo en algún... Sí, los mismos policías quieren involucrarnos con los mismos dueños que se les pillaron esos platanos. Nos paramos tres veces en el camino que estaban llamando. Tres veces nos paramos en el camino con la policía que estaban llamando gente para que hicieran algo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!